El señor de los fetiches, Kokonoi por TN Advertencia Los hechos relatados en este video son solo fantasía creados con el único fin de entretener Nada de lo relatado es real Si eres sensible te recomiendo no seguir con este video e ir a ver otro de mi canal Desde mi adolescencia comencé a ver el mundo de manera distinta Después de la muerte de Akane muchas cosas cambiaron en mi vida Toda mi inocencia se fue en ese grito desesperado por conseguir dinero para salvar a la chica que amaba Pero todo fue en vano Así que me impuse a mi mismo cuidar de su pequeño hermano Pero ese fue otro de mis grandes errores Al principio creí que mi orientación sexual era dudosa Cada que miraba el rostro de ese chico solo crecía en mi las ganas inmensas de tenerlo Al punto que llegué a besarlo mientras dormía No entendía que pasaba conmigo Hasta que me separé de él Tomamos caminos distintos Comencé a trabajar para Manjiro San o líder de Bonten En ese lugar donde no había reglas y todo tipo de degenera era posible Pude comprender que me pasaba Mi gran amigo Ran me dio unas cuantas lecciones sobre parafilias Ahí entendí que yo no estaba enamorada de Inupi Solo estaba perdidamente obsesionado por aquella quemadura en su cara El Haitani no me juzgó Él me ayudó Me enseñó que todos en Bonten tenían algo parecido Por ejemplo, los Haitani eran amantes del boyerismo O el mismísimo Mikey que al igual que Sansu gustan del sadomasoquismo Aún así, dejé esa parte de mi vida atrás Me conformaba con ayudar a personas que sufrían por quemaduras Me gusta admirarlas de lejos Creo que así soy feliz O me mentía a mí mismo Lamentablemente todo tiene una fecha de caducidad Y la mía había llegado Jaime Kokonoi Es un hombre que ocupa la mayor parte de su dinero En ayudar a personas con lesiones Le gustaba ir de visita a los hospitales que él mismo había construido Verificar de primera fuente que todo marche conforme a él le gusta Fue ahí donde te vio Justo en los comedores Esta semana habías sufrido un accidente Con el boyer de tu casa Tenías quemaduras de tercer grado en casi todo tu cuerpo Querías injerto de piel Pero como no tenías los recursos necesarios Te mandaron a este lugar Donde todo es gratis En todo el tiempo que Kokonoi llevaba con estas fundaciones Jamás había visto a alguien así La mitad de tu rostro estaba desfigurado No tenías cabello en gran parte de la cabeza Sus ojos quedaron fijos en ti Como si tú fueras un imán Que lo atrajo desde el minuto uno La buena educación de la cual gozaba el chico Se fue al carajo cuando tomó de la muñeca a la enfermera Para preguntarle tu nombre Las sensaciones eran inimaginables Era como un fuego recorriendo cada parte de su piel Un incendio que quería apagar con tus labios Quería sentir tu piel rugosa contra las palmas de su mano Quería besar tu frente E inhalar el aroma a carne quemada Que de seguro aún estaba impregnado en ti Se tapó la entrepierna avergonzado Sintiéndose como un adolescente Preso por sus deseos Con toda la paciencia que aún tenía Se marchó del lugar Se sentía tan sofocado No pudo pegar el ojo en toda la noche Pero gracias a eso Creó el plan perfecto Tú querías una operación Y él podía dártela Con algo muy pequeño a cambio Así que comenzó a crear un contrato Mandó a llamar a la directora del lugar Para que te trajese con él Tú estabas feliz Te estaban dando esperanzas De ser operada en otro lugar Donde quedarías más que bien Uno de los tantos empleados del señor Llegó por ti Te subiste con cuidado Porque aún había partes frescas de tu piel El camino fue largo Pero al llegar Quedaste anonadada por tremenda casa Te pasaron por largos pasillos Hasta llegar a un despacho Se escuchó la voz ronca de Coco Al entrar Quedaste sorprendida Los chismes se quedaban cortos Al lado de la belleza Que poseía este hombre Sus pupilas parecían dilatadas Cosa que te extrañó Él se cruzó de brazos Y te hizo una señal Para que te sentaras Gracias por venir Quisiera ser menos directo Pero la verdad Ya no puedo serlo Estoy demasiado impaciente Así que iremos al grano Yo puedo darte lo que buscas Hoy mismo si así lo quieres Pero a cambio Me darás algo Que de verdad Estoy ansioso Por obtener Deja Te doy este contrato Revísalo Y dame una respuesta Ahorita mismo Si es posible Las manos te temblaron Al rozarlas con las de él Tenerlo tan cerca Te llenaba de nerviosismo Con solo leer La primera cláusula Te diste cuenta Lo que deseaba de ti El señor Kokonoi En el comentario anclado Va a estar el link Para que vayan a Drive Y terminen de ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!